Bueno, pues ya estamos aquí y tenemos algunas hermanas que se están integrando apenas ahora al diplomado. Todas tranquilas, las nuevas, no se me preocupen. Podemos tomarlo así simplemente como que, como vamos, vamos tomando cada martes la lección. Si están interesadas en tener el diploma al final o si están interesadas, por supuesto, en ver qué es lo que se tuvo en las dos clases anteriores, llevamos dos nada más, hoy sería la tercera, pues está súper fácil para que se pongan al corriente. ¿Qué tienen que hacer? Tenemos los videos grabados en nuestras páginas, en la página de la iglesia, www.oreb, también para las de internet, www.oreb.org.mx, ahí está la página de la iglesia, ahí van a encontrar el estudio, los estudios o también en Ustream, Ustream es una página alterna que tenemos, Ustream, diagonal, no, Ustream.tv, Ustream.oreb, ¿verdad? Bueno, pero si lo quieren así exacto, Ustream.tv, diagonal, channel, diagonal, oreb. Sí, es que las que tienen la aplicación ya de Ustream solamente ponen Ustream.oreb y pum, se los da ahí en directo, ¿no? Ahí en las dos aparece en vivo y después va grabado, entonces en la página de Ustream, de inmediato dentro de una hora usted ya lo tiene ahí grabado, en la de la iglesia no, la de la iglesia se tarda unos días en que lo suben grabado, nada más están en vivo simultáneamente, pero grabado se tarda unos días después en la página de la iglesia, pero ahí está. Y entonces para que usted pase lista de que sí lo vio el video, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que hacer la tareita, la actividad que hicimos aquí nosotras, nos la tiene que enviar al correo de la iglesia, ahí va otro dato, el correo de la iglesia, iglesia.oreb.org.mx, ahí envía la información de su tarea y le pasan la asistencia y ya vamos coleccionando ahí nuestras asistencias. Si alguna vez incluso en el futuro usted no puede asistir algún martes, eso es lo que tiene que hacer, ver el video, mandar su tarea y así ya se toma su asistencia. Bueno, después de toda esta información para las hermanas que están recién llegadas y todas, vamos a continuar. Un repasito. Vimos la primera parte, el primer capítulo que se trató de explorar el territorio de la sabiduría. Vimos lo hermoso que es vivir en ese territorio de la sabiduría, que se nos antojase en esos pastos verdes y vivir allí en un mundo donde todo es gozo, paz y plenitud de vida. Después en el segundo capítulo vimos lo contrario, el territorio de la necedad. ¡Ah, qué fea la necedad! Hablamos de algunas muchachas que no vienen aquí, de unas necias que conocemos por allí y luego hasta nos pusimos a hacer chistes de las necias porque dijimos mejor chistes que testimonios porque es feo hablar de eso. Hablamos de la mujer necia de los proverbios, la esbozamos aquí, pusimos al esposo en el diván del psiquiatra quejándose de la esposa necia, pero también hablamos hablamos porque en los proverbios de Salomón se nos describe a esta mujer necia, pero también se nos escribe a una mujer sabia. Se habla mucho de la sabiduría y también personificada como una mujer en el libro de proverbios y al final, para cerrar con broche de oro, el libro de proverbios nos presenta el artículo de la revista Hola, de la mujer sabia, la mujer virtuosa y todo lo que nos dice que ella hace. Y luego aquí decíamos, a ver, y es porque es muy suertuda que me dirán unas hermanas, pues claro, es porque ya se casó con un buen hombre, pero se hubiera casado con uno como el mío y que todo lo que ella tenía que es exitosa, que le va bien en la vida, que tiene un marido que la ama, que todos la alaban, que en su comunidad todos la respetan, que hay prosperidad en su casa, que luce guapa, con ropa fina y todo. Y dicen, uy, qué suertudota. Pero platicamos aquí, ¿verdad? Que todo esto ella lo trabajó a base de sabiduría. ¿Por qué hay prosperidad en su casa? Ah, pues porque es buena administradora, ¿no? Porque es trabajadora. ¿Por qué tiene un marido que está súper enamorado de ella? Ah, pues porque ella lo mantiene enamorado. Hasta dieron aquí un dato a unas hermanas que ya no les recuerdo, pero ya se acordaron, ¿verdad? ¿Por qué luce elegante? Pues porque tiene una sana identidad, ¿no? Y entonces todo es en base a sabiduría. Lo trabaja con sabiduría. La mujer necia, la mujer sabia. Y al final la preguntita que poníamos, ¿cuál quiere ser la sabia o la necia? Pues todas dijimos que la sabia, ¿verdad? Queremos ser la sabia. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco de cómo. ¿Cómo podemos ser esa mujer sabia? Ya tienen su hojita por allí. Y vamos entonces al capítulo 3. Estrena una nueva manera de pensar. Job 12, 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Queremos ser sabias? Ah, pues hay que saber, ¿no? ¿Con quién juntarnos? Con Dios. Y esto de estrena una nueva manera de pensar. Me gusta. Nos gusta estrenar a las mujeres, ¿verdad? Nos encanta. Bueno, pues vamos a ver que en nuestro cerebro hay muchísimo por estrenar. Les cuento un chiste anécdota que se la han aplicado por muchos años. Este es un chiste viejísimo y se ha hecho de los presidentes, ¿no? Y cada, según el presidente en turno, se aplica. Pero yo lo hice en base a mujeres y mujeres necias o no necias. Resulta que están en un laboratorio, está una señora. Y entonces empieza a hacer el recorrido por todo lo que está ahí en el laboratorio y se encuentra con que hay algunos cerebros por allí. Y entonces ve que hay un cerebro y pregunta, ¿de quién es este cerebro? Le pregunta ahí al encargado y le dice, ah, pues mire, le voy a decir, todos tus cerebros están en venta, tienen un precio. Ah, ¿sí? ¿Y este cuánto cuesta? No, pues este cuesta 100 dólares, señora. Ay, ¿de quién es este que cuesta 100 dólares? Ah, pues mire, es de una mujer muy sabia, por eso cuesta 100 dólares. Ah, bueno. Y este otro, mire, aquí hay otro muy bueno. Este, ¿cuánto cuesta? Ah, ese es más caro, señora. ¿Más caro? Sí, ese cuesta 10 mil dólares. ¿Y por qué cuesta 10 mil dólares? Bueno, pues es porque es de una mujer muy indecisa. Y luego se pasa a otro y otro, pero encuentra uno que está en una vitrina con cristal, con llave, con alarmas y todo, ¿no? Así muy bien cuidado. Y le dice, oiga, y este maravilloso cerebro, ¿este cuánto cuesta? Ah, este es el más caro, señora. Este cuesta 100 mil dólares. Ay, ¿100 mil dólares? ¿Por qué tanta diferencia de precios? ¿Se puede saber? Y le dice, ay, señora, mire, es que este es el, este cerebro no ha sido usado. Es el de una mujer muy imprudente, muy necia. Este está sin estrenarse. Les digo que se cuenta de presidentes. Pero yo lo apliqué a mujeres, ¿no? Que de verdad que a veces no usamos el cerebro, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Que miren, debajo de esa cosa que acá nos peinamos el cabello, ¿verdad? Lo cuidamos, le ponemos tratamientos para las puntitas y lo teñimos y lo recortamos. Nos peinamos toda la cosa. O sea, bueno, debajo de esta cosa hay una cosa aquí dura, la sienten así. Y luego adentro hay una cosa. Se llama cerebro. Y sí, todas tenemos eso. Tenemos, pues, ¿saben qué? Hay que usarlo. Hay que darle carrillón, ¿no? Porque, miren, dicen los científicos, los estudiosos de las capacidades mentales, que en cuanto a nuestras capacidades como de raciocinio, de aprendizaje, de memoria, que solamente llegamos a usar como el 10% de nuestro potencial. Que podríamos explotar muchísimo más de todo el potencial que tiene nuestro cerebro y solamente llegamos a explotar así como máximo, como el 10%. Así que, como el 90% de todo ese potencial de cerebro cuando nos morimos, ahí se queda sin estrenar. Nos llevan al ataúd y un montón de capacidades ahí no se usaron. Oiga, eso es horrible, ¿verdad? No sé si usted cuando se compra algo se aguanta de estrenárselo. Yo no, ¿verdad? Yo en cuanto me compro algo, ya me lo quiero estrenar. Pues, ¿qué onda con el cerebro, no? Hay que usarlo. Si nos encanta a las mujeres eso de estrenar. Esto es algo fascinante. Zapatos. Sale usted de la tienda con la caja de los zapatos, ya se los quiere poner, ¿no? Y es feliz. No, hombre, no hay momento más feliz cuando se pone uno de los zapatos nuevos y no deja de verlos y se siente uno tan linda con los zapatos nuevos. Bueno, dicen que a las mujeres nos hacen felices los zapatos dos veces. Ya lo sabe, ¿verdad? Se los he dicho. Una cuando nos los estrenamos. ¿Y la otra? Cuando los aventamos, que ya no los aguantamos. Ya nos sacaron la ampollita ahí. Pero es bonito eso de estrenar. Estrenar un cuaderno cuando estábamos en la escuela. Las primeras páginas, cómo era apasionante escribir ahí con tanto cuidado, ¿no? Pues, ¿qué les parece? Ya que nos encanta tanto estrenar. Estrenar actitudes, conductas, acciones en la vida que nos den verdaderos buenos resultados. Estrenar cosas que no habíamos probado hacer. Siempre nos vamos por el mismo camino. Siempre reaccionamos igual. Siempre decimos la misma palabra. Siempre tenemos las mismas actitudes y acciones y conductas. Pero, pues, si no nos han dado tan buenos resultados, valdría la pena. Como tratar de encontrar ahí en nuestra caja de cosas sin estrenar algo nuevo. Todo eso está aquí dentro de nuestra cabeza. Porque todas esas actitudes y conductas y reacciones van a venir de aquí de nuestra forma de pensar. Así que aquí está todo eso nuevo que yo puedo empezar a usar. No es de que tengo que ir a una tienda a adquirirlo, a ver si hay, o pedirle a los oráculos que me lo envíen así, a subirme al monte, a estar allá tres días en oración y ayuno para que venga. O sea, no, acá el Señor ya me lo ha dado, ya me ha dado el potencial. Nada más se trata de que yo comience a estrenar. Entonces, ¿quieren estrenar, chicas? Ok, uh, todos vamos a estrenar. Bueno, pues, comienza por el principio. Tienen ustedes ahí escrito, ¿verdad? Comienza por el principio. ¿Cuál será el principio? Vamos a escribir ahí en el espacio. Tu relación con Dios. Ahí es donde vamos a comenzar a estrenar esa nueva yo. La nueva yo. Nueva Martita. La nueva Maíza. ¡Guau! La nueva Aide, que por cierto, les comparto. Aide, hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Aidecita. ¿Alguien más cumpleaños hoy? Ah, también tenemos dos cumpleaños. Y dices, es la banca de las cumpleañeras. Es la banca de las cumpleañeras. Y mire qué lindas. Vinieron hoy a festejar aquí. Bueno, pues, estrenar, ¿verdad? Ahora que comenzamos un nuevo año, una nueva etapa. La nueva Aide. La nueva, ¿cómo es tu nombre? Ligia. La nueva Ligia. No, no se la van a acabar todos los que están cerca de Ligia, ¿verdad? La nueva Tania. La nueva Rocío. Rocío sí que es nueva. Saben que Rocío está hoy aquí. Es su primer día que asiste porque se acaba de jubilar. ¿Cuántos años duraste empleada, Enafín? Treinta y dos años. De levantarse a las cinco de la mañana para irse a la chamba y hacer todo de lunes a viernes su faena. Una gran empleada de Enafín. Y hoy es su primer martes, que es libre. ¡Uh! Aquí con mujeres sobre. Bienvenida. Pues la nueva Rocío. Rocío. Ok, ya te sentiste así como, agárrense todos, no se la van a acabar. Nueva aurorita. La nueva Toñita. Bueno, comienza por el principio. Tu relación con Dios. Dice Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí tenemos la clave para comenzar a ser sabias. ¿Qué dice es? El temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo. Temor de Jehová más conocimiento del Santísimo. Es como una ecuación matemática, ¿no? Vamos a sumar temor de Dios más conocimiento del Señor. Ahorita vamos a explicar cómo se da esto, ¿no? Porque va a ser como una cosa va con la otra. Si lo conozco, le temo. Si le temo, lo conozco. Pero vamos a entender qué es eso de temerle. No puede haber verdadera sabiduría. Es la base si no hay Dios en nuestra vida. Eso es simplemente. ¿Y qué es esto? Pues es reconocerle como Dios, como creador y dueño de nuestras vidas. Esto es indispensable para ser sabias. Esa sabiduría que se va a traducir en todas esas cosas hermosas que vimos en el capítulo 1 solamente puede provenir de una comunión con Dios, de una relación con Dios. Cualquier otro concepto que venga aquí a decirnos de sabiduría, cualquier otro concepto del mundo que nos diga que esto es sabiduría, pero que no incluya a Dios o que lo excluya deliberadamente, simplemente no es sabiduría y no nos ayuda para vivir, para colocarnos en ese terreno del que hemos hablado. Solamente la comunión con Dios nos va a trasladar allá. Fíjense, este proverbio que acabamos de leer, si lo leyéramos al revés, diría así, el principio de la necedad es la negación de la existencia de Dios. ¿Están de acuerdo? Y el desconocimiento de su soberanía es la mayor insensatez. Como lo expresa claramente también el Salmo 14.1 que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el más necio? Pues el que dice, no hay Dios. Y para esos necios que niegan a Dios, queda perfecta una frase que me encontré de un autor que precisamente y paradójicamente es un ateo. Y dice este ateo, una necedad, aunque la repitan millones de bocas, no deja de ser una necedad. Como esta necedad que dicen, no hay Dios, pues por más que sean muchos votos los que digan, no hay Dios, no deja de ser una necedad. Cuando yo estaba pequeña, yo aprendí acerca de Dios. Y eso se lo agradezco tanto a mi Señor, porque yo les he contado un poco de mi testimonio. No estaba papá y tenía carencias y todo, pero el Señor siempre estuvo como cuidando mi vida. Como usted también puede analizar su pasado y encontrar sus tragedias, pero también darse cuenta que Dios siempre estuvo allí. Mi mamá se convirtió al Señor cuando yo tenía cuatro años. Así que me empezó a llevar a una iglesia cristiana chiquitita. Y yo desde entonces conocí de Dios. Y además mi mamá me enseñaba personalmente en la casa. Mi mamá me enseñó a orar. Yo no me podía quedar dormida si yo no oraba. Desde entonces hasta este momento, Dios ha sido la base de mi vida. Le he conocido. Me identifico con un poema que mi mamá decía cuando estaba yo pequeña. Mi mamá en la iglesia era la carmelita. Era la jonjolí de todos los moles. Hay con todo respeto mi carmelita hermosa. Mi mamá era la encargada de sociales. Se llamaba la comisión esta que tenía mi mamá. Y era la de las comidas y todo eso. Y en las veladas de oración siempre estaba. Y luego siempre hacía sus números especiales, en cultos especiales mi mamá, porque era muy buena para recitar, decía poemas. Y entonces en aquellos tiempos se usaba mucho que en los cultos alguien dijera un poema. Y mi mamá decía este poema que me encantaba oírselo. Y miren, ahorita a ver si no hasta lloro, porque ya no dice poemas mi mamita, pero me recuerda tanto esa fe que mi mamá me inculcó. Y este poema me hace identificarme porque yo, porque ante las necedades de quienes niegan a Dios, yo tengo evidencias fehacientes de su existencia. No solo en la creación tenemos pruebas de su existencia, sino las más contundentes pruebas de su existencia de Dios. Es en nuestra propia vida. Él se ha manifestado en nuestra propia vida a través de todos nuestros años. Bueno, pues dice así este poema de Amado Nervo. No lo voy a decir como mi madre, pero ni cerquita, pero ahí les va. Es tú de Amado Nervo. Señor, Señor, tú antes, tú después. Tú en la inmensa hondura del vacío y en la hondura interior. Tú en la aurora que canta y en la noche que piensa. Tú en la flor de los cardos y en los cardos sin flor. Tú en el cenita un tiempo y en el nadir. Tú en todas las transfiguraciones y en todo el padecer. Tú en la capilla fúnebre. Tú en la noche de bodas. Tú en el beso primero. Tú en el beso postrero. Tú en los ojos azules y en los ojos oscuros. Tú en la frivolidad quinceañera. Y también en las grandes ternezas de los años maduros. Tú en la más negra cima. Tú en el más alto Edén. Si la ciencia engreída no te ve, yo te veo. Si sus labios te niegan, yo te proclamaré. Por cada hombre que duda, mi alma grita, yo creo. Y con cada fe muerta, se agiganta mi fe. Oh, qué tal. Hermoso. Me identifico con él. No sé si usted se identifica con este poema, hermana. Lo vemos en todo. Y por cada fe muerta, por cada uno que le niega, mi fe se agiganta. Sin Dios no hay sabiduría. El principio de la sabiduría es reconocer a Dios. Por eso Proverbios 9.10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora hablemos de esto, del concepto temor. ¿Qué es esto del temor de Dios? ¿Qué es para ti, hermana? A ver, les voy a dar oportunidad de que me digan sus conceptos. ¿Qué es para ti el temor de Dios? No tenemos los micrófonos, perdón, no avisé para que lo tuviéramos el inalámbrico. Pero lo decimos fuerte. Yo acá lo repito para la... Temor a Dios es obediencia. Sí, Martita. Respeto. Respeto, Maísa. No hacer las cosas que a él no le agradan. No hacer las cosas que a él no le agradan. Patita. Reconocer su poder. ¿Qué es para ti, Carlita? Creer en sus promesas. Sí, Lizy. Reconocerle como Señor y Salvador. Sí. Darle la honra. Sí, hermanita. Guardar su palabra. Amarle y obedecerle. Tani. Reconocerlo como Señor en mi vida. Reconocerlo como Señor en mi vida. Y de cita. Reconocer que todo lo que tenemos es por él. Toñita. Al tomar una decisión, ver si es agradable a los ojos de Dios lo que voy a hacer. Al tomar una decisión, ver si es agradable a los ojos de Dios lo que voy a hacer. Sí, Xochitl. No ofenderlo con nuestra actitud. Sí, hermana Tita. Sentirme bajo su protección. Qué hermoso. Sí, Martita. Por tu mami levantabas la mano. Sí, hermanita. Aplicar sus mandamientos. Sí, mi amor. ¿Cómo van a honrarlo con mis acuerdos? Honrarlo con mis actitudes y con mi actuar. Qué hermoso. Mire que todos estamos diciendo el concepto correcto. Lo estamos haciendo nada más así como digo en mi clase de membresía. Lo estamos haciendo choncho, ¿no? El concepto de el temor de Dios. Es un concepto tan hermoso, tan rico. Una palabrita que solita, solita, si vamos al diccionario, temor, miedo, ¿no? Pero que bíblicamente abarca tan profundo concepto, tan profunda relación. Es un tipo de relación para empezar, ¿verdad? Cuando hablamos del temor es cómo me relaciono con Dios. Es lo principal. Me relaciono con Dios. Ahora, ¿cómo lo hago en esta relación de temor? Yo pregunté a algunas otras personas y me dijeron más o menos cosas que ustedes me acaban de responder. Aquí tengo la listita. Tener conciencia de que Él es Dios. Reconocer su grandeza. Reconocerle como el autor de mi vida y de todo cuanto existe. Reconocerle como dueño de mi vida y de todo cuanto existe. Reconocer su control de mi vida y de todo cuanto existe. Experimentar y reconocer su presencia en todo. Tener su misión a su soberanía. Reconocer su gobierno. Desear hacer su voluntad. Obedecerlo. Respetarlo. Adorarlo. Creer en su palabra, sus mandamientos, sus valores, sus promesas. Confiar en su amor, su poder, su cuidado. Es una clase de relación demasiado rica que abarca todo lo que somos. Eso es el temor de Jehová. Lo podemos sintetizar. ¿Qué es el temor de Jehová? Lo podemos sintetizar con esto. Es darle a Dios el lugar que le corresponde y nosotros el nuestro. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios y cuál es el nuestro? Bueno, Él es Dios. Nosotros, sus criaturas. Él es dueño. Nosotros, su propiedad. Él manda. Nosotros, obedecemos. Pero en todo esto, lo que une todos estos puntos es un amor. Porque es a lo que le podríamos traducir como temor. Temor y amor podrían ser lo mismo. Pero es que como amor es una palabra ya tan gastada y superficial en nuestros tiempos, por eso mejor entenderlo como temor. Pero es un temor que ama. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Esto significa que uno comienza, por eso dice es el principio, uno comienza a ser sabia cuando reconoce la existencia de un ser supremo, creador de todo cuanto existe y además le reconoce como dueño y soberano y se relaciona con Él en esos términos. Temor de Dios es vivir una relación con Él a través de la cual, como dijo mi hermana Tita, perfecto, dice, nos ponemos bajo su cobijo, nos guarecemos bajo sus alas. Y entonces no hay mejor lugar que estar que allí, ¿verdad? Bajo las alas del Señor. Caminar junto a Él, vivir diariamente, escucharle, guiándonos. Entonces es un temor que no tiene nada de temor, ¿no? Porque vivo confiada, acurrucada bajo sus alas. Y allí yo dejo que Él me guíe. Yo le creo, yo le obedezco, yo confío en Él, yo le adoro. Bajo sus alas, sostenida en ese abrazo cariñoso, amoroso de mi Señor. Nada que ver con los dioses de muchas otras culturas, ¿verdad? Porque nuestro Dios no es un Dios creado por nosotros, es Dios todopoderoso. Pero en muchas culturas se han creado sus propios dioses, ¿no? Las mitologías. Tenemos en la mitología egipcia, por ejemplo, yo me puse a buscar las características de sus dioses. Guau, yo no sé por qué se inventaron esos dioses tan horribles, los egipcios. Miren, ahí les voy con uno. El dios Amit, que es una diosa. Es la devoradora de los muertos. Y esta no era tan adorada como temida, por lo que yo leí, ¿no? Según la mitología egipcia, para ganar acceso al inframundo, había que extirpar algunos órganos del difunto y depositarlos en vasijas. Bueno, pues el dios funerario, otro dios Anubis, pesaba los corazones respecto a las plumas de la diosa Maat, de otra diosa. Símbolo de la justicia y la verdad. Si el corazón pesaba más que las plumas de Maat, este corazón era impuro. Y entonces venía Amit, la devoradora de los muertos, y se lo comería. Si eso sucedía, acabarías el resto de tus días vagando como un espíritu sin descanso. Ay, qué fea religión esa, ¿verdad? Y qué miedo con estos dioses, temiéndole a uno que me va a pesar, el otro que va a ser con el que me pesan, y luego el otro que va a venir y me va a comer, y no, 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 no. Bueno, ese sí que es otro tipo de temor, ¿verdad? Bueno, ahí les va otro. La diosa Ati, Ati, A-H-T. Era una diosa con cabeza de avispa y cuerpo de hipopótamo. Que le hagan la lipo, ¿verdad? Bueno, sí. No ha sobrevivido mucha información ni iconografía, o sea, dibujos de esta identidad, salvo lo que se sabe es que era una de las diosas más vengativas del antiguo Egipto. O sea, una diosa vengativa. Imagínense, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Bueno, ahí les va otro. El dios Menit. Era una deidad de la guerra, con tendencias a la agresión y a los asesinatos. Su nombre podía significar la degolladora. Ah, también es una diosa. La degolladora. La que sacrifica. La que masacra. ¿Cómo ven? Por eso que perfecto nos quedó ahorita el canto que cantamos. Tú eres el dios que adoramos. Oh, sí, señor, yo te adoro a ti. ¿Cómo tener deidades así, no? Y por último, tengo otro ejemplito de estos dioses horribles. Paquete. Era una diosa asociada a la caza. Y pasaba sus noches deambulando por el desierto en busca de presas. Teniendo en cuenta el significado de su nombre, algo así que significa cazadora nocturna con vista agusada y garras afinadas. Era mejor no cruzarse en su camino. Su vida nocturna también le valió una asociación con las tormentas del desierto. Se le atribuía, ¿no? Las tormentas del desierto a esta malvada diosa Paquete. ¿Cuál le gustó? Y luego pura mujer. Ay, ¿por qué será? Nos saben algo o nos hablan al tanteo, ¿verdad? Porque a veces sí nos sale la paquete que llevamos dentro todas, ¿verdad? Nada más que me agarren en mis cinco minutos y me convierto en la cazadora nocturna con vista agusada y garras afinadas. Bueno, ese era otro chiste. Pero qué feo tener temor a un Dios de esa manera, ¿no? No, no, no. El temor de nuestro Dios no tiene nada que ver con un miedo, ¿verdad? No significa vivir atemorizadas por las amenazas de un Dios cruel y vengativo que toma represalias contra aquellos que no se ajustan a sus arbitrarias órdenes. No se trata de eso. Fíjense que tristemente algunos viven su relación con Dios de esa manera. Con nuestro buen Dios amoroso, algunos lo viven como si fuera uno de estos dioses y viven con miedo de él. No le dicen a los niñitos, pues, pórtate bien porque te va a castigar Diosito. Así le dicen algunos, ¿verdad? Y ya desde chiquitos los niñitos creen que Dios es así, ¿no? Vengativo, castigador, que los está persiguiendo. Y crecen con este miedo. Algunos interpretan y hasta viven como si el temor de Dios fuera a vivir con miedo de Dios. ¡Qué triste una vida así! No, nada que ver con eso. Nuestro Dios es bueno, nos ama, está a favor de nosotros. Y si tenemos duda, veamos solamente. Que Dios muere por su gente, ¿verdad? Nuestro Señor en una cruz muriendo por amor. Y dice su palabra que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo lo que somos, no es vengativo con nosotros. Bueno, pues el principio de la sabiduría es creer en Dios de esta manera, subordinando a él mi vida. Ahora, si hay mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Si hay órdenes que nos da, lineamientos que tenemos que seguir. Bueno, pero entonces temor de Dios es aceptar y confiar que sus lineamientos son buenos y perfectos. Y que fuera de ellos encontraré destrucción. No porque Dios me la va a mandar, sino porque son las leyes que Dios ha dispuesto. En su camino hay paz, plenitud de vida. Pero fuera de su camino no lo hay. No me castiga a él. Yo lo elijo. Yo lo escojo. Ese destino, si yo le desobedezco. Entonces, si hay cierto temor del mello en nuestra relación con Dios, pero no para él, sino un miedo a fallar. A hacer algo que esté fuera de lo que él ha planeado para mi bien. Eso sí que debería de darnos mucho miedo. No tener miedo de Dios, sino miedo de fallar y de desobedecer a Dios. Por eso la sabiduría incluye temer, dejar de hacer la voluntad de Dios. A eso sí hay que tenerle mucho miedo. El principio de la sabiduría es, entonces, relacionarnos con Dios de esa manera. Estar con él. Sin Dios no hay sabiduría. Job 12, 13 dice, otra vez lo repetimos el que puse al principio. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Sin Dios no hay sabiduría. Dios nos guía con amor. Dice su palabra que con lazos de amor nos atrae, ¿verdad? Hermoso nuestro Señor. ¿Qué dijo ahorita su teología pura de mi hermosa Carlita? Dios no da brincos sin guarache, dice. Está buenísimo el concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Dios no da brincos sin guarache. Ok. Según Carlita, dos, dos. Pero así es. Dios nos guía con amor. Y aunque muchas veces su voz nos resulte confrontante. Porque de pronto nos está pidiendo cosas fuertes, ¿no? En su palabra. Y entonces nos confronta con lo que somos, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos sintiendo. De pronto su palabra, uy, es así como opuesta a eso que yo siento, a eso que estoy pensando. Temor de Dios es que yo entiendo que lo más conveniente es hacer a un lado eso, que siento, que pienso, que estoy viviendo, con tal de que yo me ajuste a lo que Dios me está pidiendo. Porque es provechoso para mí misma. O sea, es lo más sabio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es ser sabia. Permanecer en humildad junto a Él, permitiéndole mostrarme el camino correcto y obedecerle. Para estrenar sabiduría. Es indispensable tener una relación con Dios de esta clase. Primera cosa que tenemos que hacer para ser sabias. Nuestra relación con Dios. ¿De qué tipo? Esto, el temor. Uy, podríamos estarnos aquí, yo creo, todo un diplomado, hablando de el temor de Dios, ¿verdad? Lo hemos esbozado así ligeramente ahora, pero espero nos quede la idea clara. Es una clase de relación muy especial con Dios. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, 6. Comienza por el principio, tu relación con Dios. Segundo, haz tu pedido de sabiduría. Haz tu pedido, vamos a escribir allí, pedido de sabiduría. Segunda cosa que tenemos que hacer. Empezamos con nuestra relación con Dios y segundo, vamos a hacer nuestro pedido de sabiduría. Esto tiene que ver también con nuestra relación con Dios, porque ¿a quién le vamos a pedir la sabiduría? Pues a Dios, ¿verdad? En esa relación de temor, le vamos a ir a pedir la sabiduría. Salomón hizo su pedido, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieres que te dé, él apenas se iba a estrenar como rey y entonces le dice, pídeme lo que quieres que te dé. Y ya sabemos, lo vimos en la primera, segunda, ya no sé en cuál, capítulo uno o dos, vimos que Salomón hizo lo correcto, ¿verdad? Salomón pidió sabiduría para estrenarse como rey. Sobre cualquier otra cosa que se le hubiera ocurrido, él decidió que sabiduría era lo que más beneficios le iba a traer. A ti te dice el Señor, ¿qué quieres? Y tú en este momento dices, que mi hijo salga del problema en el que esté, que mi matrimonio se arregle, que yo encuentre la paz. Para todo eso y cualquier otra cosa, el Señor te dice, pues con sabiduría. Necesitas sabiduría. Y si tienes sabiduría, entonces esas otras cosas vendrán, se pondrán en su lugar. O tú las mirarás de otra manera. Lo que necesitas es sabiduría. Quiere el Señor que entendamos eso. Bueno, lo que no sabemos, porque dice que se le presentó Dios a Salomón y que le dijo, pídeme lo que quieras, y entonces que le dijo, sabiduría. Pero lo que no se nos cuenta es si Salomón se quedó un rato. Oye, ¿qué pediré? Así rascándose la cabeza, mordiéndose las uñas. No sabemos si titubeó o si pensó por algún rato qué sería lo mejor que podía pedir. Tal vez no le fue muy fácil para él hacer la elección tan rápido. Se le hizo una oferta muy abierta. Pídeme lo que quieras. Entonces, ¿qué elegir? Si en la mañana no sabes qué ponerte, ¿verdad? Luego dices, no tengo qué ponerme, porque de veras tienes dos, tres vestiditos. Pero luego si tienes veinte, también dices, no tengo qué ponerme, porque batallas más, y tienes más, y tienes menos. Total que nunca sabemos qué ponernos las mujeres. Bueno, pues así habrá batallado, a lo mejor el Salomoncito. Y es que luego, ante las oportunidades de elegir, no somos tan listas. Miren, ahí les va un chiste, para no fallarles con el chiste del día de hoy. Resulta que están tres hombres condenados a muerte. Es un gallego, es un mexicano, y es un gringo. Y es un gringo, ¿no? Entonces, están condenados a muerte y están ahí los aparatos diferentes para que mueran. Y les dan a elegir en qué quieres morir. Está la silla eléctrica, está la cámara de gases y está la guillotina. Ay, a ver si no lo cuento todo mal. Siempre me hago bolas para contar este chiste. Pero, entonces, primero pasa el... Ay, mi amor, muñeco, ayúdame. Ay, se me ha visto como machista. El gallego es el último, por supuesto. Pasa el primero, el gringo, ¿no? Y entonces dice, pues, ay, ¿qué elegiré? Pues, la cámara eligió la guillotina. Sí, elige la guillotina. Y pum, y ahí sale la cabeza rodando bien feo, ¿no? Y entonces, luego le toca al mexicano. Y resulta, ¿qué quieres? ¿Guillotina, cámara de gases o silla eléctrica? Y dice, no, pues, la cámara de gases huele muy feo. La guillotina sale la cabeza rodando muy feo. O, pues, la silla eléctrica. Y entonces lo sientan en la silla eléctrica y la prenden. Pero resulta que no sirve. Pero él, muy vivo, porque es mexicano, le empieza a hacer como que sí le está haciendo, ¿no? Ay, como que sí le está haciendo. Y ustedes saben, si sobrevive a la tortura esta y no muere, es perdonado, ¿no? Y entonces le sigue actuando y actuando y actuando y ya, pues, se termina. Y no, no se muere. Dicen aquellos policías, pues, no, no, no. Pues, ya le quitan, ¿no? Pues, usted es indultado porque no murió, ¿verdad? Entonces, muy buena onda el mexicano, de salida de pasadita, le dice al gallego, la silla eléctrica no sirve. Y entonces, ¿qué elige usted? Ah, mi esposo me lo quiere contar. Yo creo me está llamando. Y le dice, ¿qué elige? Y dice, ah, pues, resulta que la, la, esperen, esperen, esperen. La... Ay, van a tener que borrar eso de internet, por favor. Ya, la guillotina sale a la cabeza rodando muy feo. La silla eléctrica no sirve, pues, la cámara de gases, dice. Así era, así era, así era. Sí, sí, sí salí bien librada, bueno. Y las hice reír doble. Y es que luego uno no sabe qué elegir, ¿verdad? Yo creo que sí era mi muñeco que hablaba, pero bueno, al ratito lo atendemos. Bueno, pues, hoy a nosotras el Señor nos facilita el camino. Y no vayamos a hacerle como el gallego, ¿no? Que le están diciendo, la silla eléctrica no sirve. Pues, ya te dijeron, ¿qué? Y no, se equivoca de todos modos, ¿no? Entonces, el Señor, para ayudarnos, no nos dice, pídeme lo que quieras. No, mejor sí de plano dice, pide sabiduría. Por eso en Santiago, en Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. O sea, nos está soplando, pide sabiduría. Sí, pero igual podemos hacerle como el gallego, ¿no? Porque dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Y entonces nos podemos quedar, ay, sí, para esas que necesitan sabiduría, ¿verdad? Hay esa gente que necesita, ¿no? Es como muy caballeroso en Santiago, porque dice, si alguno de vosotros... Y yo pienso que es tan caballeroso el Señor. Miren, lo que debería de decir, según yo, es que todos ustedes que son una bola de necios, pidan sabiduría, ¿no? Pero pienso que es tan caballeroso porque quiere que ahí demos como el primer paso, ¿no? Para ser sabias, que es reconocer. Yo soy esa alguna. Yo necesito sabiduría. Yo soy la que necesita sabiduría. Por favor, Señor, dámela. Que reconozcamos. Por eso entonces nos lo pone así, para facilitarnos el camino. Y no vayamos a hacerla entonces como el gallego. Así que daba requetería en la ilustración, ¿verdad? Ay, salimos medio bien libradas, ok. Sí. Claro que tenemos falta de sabiduría. Todas. Todas somos esa alguna. Reconozcámoslo o no. Ok. Pero es ahí donde damos el primer gran paso. Cuando reconocemos que necesitamos sabiduría. Ese gran paso lo dio Salomón cuando pidió sabiduría. Y debemos darlo nosotras también. Mire, al pedir sabiduría, ponme la que sigue, por favor. Al pedir sabiduría a Dios, comienzas a ser sabia. ¿Por qué? Por lo menos dos cosas encuentro yo. Primero, porque reconoces que tienes sabiduría. Y eso ya es comenzar a ser sabia. Que tienes falta de sabiduría. Y la segunda, porque reconoces que la sabiduría viene de Él. O sea, tengo falta de sabiduría, pero además estás diciéndole a Dios, dámela tú. Tú dámela. Porque puede ser, reconozco que tengo falta de sabiduría. Ah, y la voy a buscar con. Me voy a ir a la universidad. O voy a hacerme amiga de una persona. Ay, que según yo, guau, como es triunfadora, exitosa en la vida. O me voy a ir al psiquiatra. O me voy a ir a buscar en cierto club o cierta núcleo de personas. En el Google, en San Google. Voy a ir con San Google a los pies de San Google a educarme. No, reconoces que la sabiduría viene de Él. Entonces, cuando se la pides a Dios, ya estás haciendo dos cosas para ser sabia. Me hace falta, Señor, y tú me la puedes dar. Bueno, y dice, pídala a Dios. ¿Cómo se le pide a Dios? Orando. Orando, orando. Así que la invitación a pedirle a Dios es una invitación a orar. Orar es un acto de sabiduría. Vamos a hablar aquí un ratito acerca de la oración. Y vamos a ver cómo la oración, guau, es de verdad usar nuestro intelecto a un nivel superior, revolucionarlo. Primero, es una invitación a estar en comunión con Dios. Orar es acercarme a Dios. Como dijo mi hermana Tita, mire mi hermanita sabia, ese es el temor a Dios, estar bajo las alas de Dios. ¿Y cómo estamos? Pues orando. En oración, ¿qué más estamos que abrazadas a los pies del Señor? Me gusta cómo dice, también de esta invitación, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué te imaginas, no? Cuando estás orando, que estás ahí, frente a la silla donde está nuestro Dios Todopoderoso gobernando al mundo, y estás tú solita con Él allí, confiadamente, a sus pies, orando. Eso, ya de por sí es ser sabias, les decía, independientemente de lo que le pidamos al Señor. Aquí lo que vamos a llegar es a pedir sabiduría, pero independientemente de lo que pidamos. Estar orando ya es un acto de sabiduría. La oración nos ayuda a desarrollar la inteligencia espiritual, ya que dedicar un tiempo especial para hablar con Dios es un acto de sabiduría. Esto nos va a ayudar a desarrollar esta inteligencia espiritual. Reconocer a Dios y sintonizarnos con sus divinidades por demás un patrón de pensamiento de inteligencia espiritual, donde se lleva el raciocinio más allá de sus límites comunes y nuestra inteligencia espiritual y fe toman el control de nuestra mente. ¿Por qué? ¿Estamos enfocando nuestros pensamientos en qué? ¿En algo que estoy viendo? No. En Dios. O sea, estoy revolucionando mi mente, enfocándome en algo que no veo por la fe. Ya salgo de lo común allí para empezar, ¿no? Pero además, no es nada más en algo que no veo, sino es además conectarme con el creador del universo, con el Dios todopoderoso, con el Padre amoroso, con el Rey del universo. Dígame si esto no es un acto que agudiza nuestra inteligencia espiritual. Me estoy conectando con lo más grande y hermoso del universo cuando estoy orando. Creo que tengo ahí una imagen. ¿Sí? Tengo una imagen. Mire, es conectarse con el Dios todopoderoso. Un acto de sabiduría que revoluciona nuestra inteligencia. Alabarle, reconociendo todo lo que Él es, agradecerle, reconociendo todo lo que Él hace, enfoca nuestra manera de pensar en las verdades fundamentales acerca de Dios que fortalecen nuestra fe. Por eso es muy importante que en nuestra oración alabemos al Señor. Muchas veces empezamos y terminamos nuestra oración con te pido y te pido y te pido y te pido, ¿verdad? Pero mi esposo nos ha enseñado en el Venid y Ved con la manita de Kinder que en la oración hacemos varias cosas, no nada más pedir, ¿verdad? y lo primero que hacemos es alabar al Señor. Si con eso nos quedáramos ya sería suficiente porque cuando estamos alabando a Dios estamos reconociendo quién es Él. ¿Quién es Dios, hermanas? A ver, dígame, ¿quién es Dios? El Creador, Omnipotente, Todopoderoso, Creador, Soberano, Nuestro Auxilio, Rey de Reyes, Nuestro Abogado, etcétera, etcétera. Mire, ¿cuánto podríamos quedarnos allí? Y cuando usted está haciendo esto, mire qué revolución de la forma de pensar. Está usted enfocándose en la grandeza de Dios. Y si ahí nos quedáramos en nuestra oración ya sería suficiente para levantarnos animadas, felices, gozosas, con esperanza. Mujeres sabias, llenas de sabiduría para enfrentar lo que sea en la vida porque tengo esa clase de Dios. Acaba mi mente de recordar y de enfocarse en esa grandeza. Es un acto, por supuesto, de superinteligencia espiritual. Creo que tengo otra imagen allí, mi hija. Que levantes tu mirada al lugar donde estás enviando tu queja para que veas quién es Dios. Porque vamos y, ay, padre, con la queja. Ah, pero cuando veo a quién se le estoy dando la queja y veo, oh, Dios, se me olvida la queja y me deslumbro con su belleza, con su grandeza. Que tu problema no te nuble la mirada porque cuando puedes distinguir quién es Dios, vas a poder reafirmar tu esperanza porque Dios no falla. Con eso sería suficiente, con ver esa grandeza de nuestro Dios. bueno, le alabamos, reconocemos quién es Él y todo lo que hace en nuestra vida. Pero además, al hablar con Dios, aclaramos nuestro razonamiento porque, mire, ok, le vamos a decir todo eso que nos está a nosotras aquejando. Que antes de hablarlo eran así como ideas sueltas, hechas una maraña dentro de nosotras, alterando nuestras emociones y nublando nuestro razonamiento porque estaban ahí nada más, ¿no? Como preocupaciones, temores, miedos, enojos, rebeldías, malos recuerdos y cuanta cosa que traemos allí, ¿no? Pero cuando nos ponemos a hablarlas, entonces vamos como desenredando la maraña porque estamos expresando las palabras, las ideas. Por eso es tan importante hablar. Es bonito hablar con una amiga, bonito ir a hablar con el psicólogo. Pues lo estamos haciendo con Dios, pero estamos al mismo tiempo desenredando la maraña y cuando estamos hablando entonces nuestras ideas toman orden. De hecho, una vez que nos levantamos de orar, después de haberlas puesto así en extendido y clarito sobre la mesa, ya no las vemos igual, ya no nos están estrujando tanto aquí el corazón porque ya las vimos en planito, ya las vimos desde otra perspectiva. Además, se las pusimos en sus manos a Dios, las exponemos ante quien nos escucha con amor, ante el dueño de la sabiduría y tan solo el hablar con Él logra que veamos las cosas de otra manera y nos ayuda a ver el mundo bajo una nueva luz, nos permite encontrar nuevas formas de abordar nuestra situación. Tengo esta frasecita que es muy conocida de todas. No le digas a Dios lo grandes que son tus problemas, dile a tus problemas lo grande que es Dios. Podemos ver a Dios en lugar de ver nuestros problemas, además de reconocer quién es Dios cuando hablamos, cuando oramos alabándole, de exponerle nuestra queja y que se pone en orden entonces, vamos a ver que al hablar con Dios eso que nos está sobrecargando se lo podemos dejar ahí en sus manos. Podemos reducir esos pensamientos que nos traían enfermas, pensamientos patológicos de miedo, de enojo, de amargura. Para ser sabias es fundamental exponer delante de Dios todo eso que nos aqueja. Por eso el Señor nos invita tanto a que oremos, dice orar sin cesar, ¿se acuerdan? Porque la oración debe de ser algo sistemático, no porque ya oré ahorita y ya descansé ahorita, ya estoy exenta de que al rato otra vez vengan esos pensamientos a hacerme su presa. Tengo que volver a ir, por eso la oración debe de ser sistemática para refrescar nuestra mente y ayudarnos a retomar el enfoque de fe en nuestra vida. Podemos entonces ahora después de levantarme de la oración, de hacer refrescada, de dejar mis ansiedades en el Señor, puedo transmitir a mi vida cotidiana esa paz que he podido vivir con el Señor. La paz y la sabiduría que nos inundan al orar se pueden proyectar en todo lo que estamos haciendo. Miren, tengo como un ejemplo de oración, el Salmo 42 de David. ¿Se acuerdan que a mí me gustan los Salmos porque ahí vemos esta onda psicológica del alma de David? Si está muy enojado pues va y despepita en un Salmo y le dice al Señor aplasta mis enemigos y acaba con ellos. Si está muy contento porque le acaba para hoy grande y exaltado es el Señor y sale con sus alegres Salmos. Está muy triste, ¡ay, me quiero morir! Dice en el Salmo y así siempre está sacando todo lo que trae. El Salmo 42, 5, 11 es un ejemplo. Híjole, creo que no era este. Sí, 42 del 5 al 11. Ah, es que tengo otro en la pantalla que el que tengo en mi hoja, ¿verdad, hija? Sí. Entonces ignoro el que tengo aquí. Ustedes tienen otra cita, ¿verdad? ¿Cuál dice? Bueno, este que tengo en la pantalla es el bueno. Oye, oh Jehová, mi voz, está orando, ¿verdad? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué tal? Está pidiendo sabiduría, ¿verdad? Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vea cómo termina, cómo empieza, ¿verdad? Oye, Dios, con que a ti clamo mi voz, todo, todo, este, afanado, pero él termina en otra actitud, en una actitud de paz. Tengo otro ejemplo en Lamentaciones, ahí sí les pido que abran la Biblia para que veamos, este ejemplo es buenísimo de una oración y cómo en la oración cambia la perspectiva totalmente de la persona. Jeremías 3, perdón, Lamentaciones 3, Lamentaciones está escrito por Jeremías, a Jeremías se le conoce como el profeta Llorón. Tenía, tenía como un espíritu de Marga López que lo poseía a Jeremías, ¿no? Pero pues también no estaba para menos, vivía cada tragedia y le tocaba dar cada mensaje de dolor y entonces su panorama era muy triste y de repente él sí así se va por la calle de la amargura. Vea cómo empieza su oración en Jeremías en Lamentaciones 3. Lamentaciones 3 Oiga este muchacho cómo se pone de Marga López y digo mírese en ese espejo si le ha pasado. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo me cercó por todos lados y no puedo salir ha hecho más pesadas mis cadenas aun cuando clamé y di voces cerró los oídos a mi oración cercó mis caminos con piedra labrada torció mis senderos fue para mí como oso que acecha como león en escondrijos torció mis caminos y me despedazó me dejó desolado entre eso su arco y me puso como blanco para la saeta hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba fui escarnio a todo mi pueblo burla a ellos todos los días me llenó de amarguras me embriagó de ajenjo mis dientes quebró con cascajo me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz me olvidé del bien y dije perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová ¡ay! ¡torito! no hombre está pero sí el muchacho ¿verdad? latigándose bueno pero está hablando con Dios luego fíjense acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de la ajenjo de la hiel lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí esto recapacitaré recapacitaré que le guste esa palabra hermana esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma ya empieza muy feliz mi porción es mi alma dijo mi alma por tanto en él esperaré bueno es Jehová los que en él esperan al alma que le busca bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová bueno es al hombre llevar el yugo ya se puso muy contento o sea que le pasó al muchacho saben que le pasó pues que estaba hablando con Dios que fue con Dios y hablando con Dios allí Merito se le puso en orden el pensamiento y no puede ser que la que se pone de rodillas a hablar con Dios no puede ser que la que se pone de rodillas a hablar con Dios sea la misma que se levanta no allí en la oración algo sucede el Señor nos transforma nos ayuda a cambiar si estabas muy enojado y ibas y hablando con el Señor Él se encarga de darte esa sabiduría que necesitas para que cuando te levantes al haber depositado en Él tu carga ah pues si no era tan malo lo voy a perdonar lo voy a tratar diferente voy a estrenar una nueva manera de pensar si o estabas tan triste y ya descargaste en el Señor y le alabaste y te diste cuenta de lo grande que es y te levantas y dices ay pues voy a confiar en el Señor Él no da brincos sin huarache ya lo dijo Carlita confiaré en Él confiaré en Él y etcétera etcétera cualquier situación ¿verdad? vamos al Señor y no nos levantamos de la misma manera por eso el Señor nos invita a hacer nuestro pedido de sabiduría que es una invitación a orar te hace falta sabiduría pues ven y ora y en la oración encontrarás esa sabiduría que necesitas y particularmente dice el Señor pídeme sabiduría pídeme sabiduría me encanta pensar que para cualquier situación que tenemos que quisiéramos que sea cambiada y que vamos con el Señor en muchas ocasiones como con el genio de la lámpara Dios transforma esta situación cambia a mi hijo cambia a mi esposo que nos den el trabajo que se acabe la crisis ¿por qué mejor no decirle Señor dame sabiduría para enfrentar esto? para tratar a este hijo ¿cómo lo trato yo? hace el cambio en mí pido el cambio en todos pero a ver pedir el cambio aquí en esta cabecita loca ¿verdad? aquí, aquí en esta cabeza Señor cámbiamela y cuando hacemos el pedido de sabiduría lo más extraordinario de la oración no es que nosotros hablemos sino que Dios nos escucha miren y sale a la puerta a ver ¿quién tocó la puerta? aquí estoy dice y nos responde y nos dice aquí estoy hija mía es lo más maravilloso y fíjese que esta petición que nos invita a hacer en Santiago tiene una garantía que el Señor va a salir a la puerta y nos la va a contestar con garantía dice pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada voy a dactilar y firma de Dios trae ahí ¿verdad? garantía de que nos la va a dar mi esposo nos ha enseñado ¿verdad? que el Señor no siempre nos da lo que le pedimos pero siempre nos da lo que necesitamos bueno pues esta petición de sabiduría es una que siempre nos la va a contestar así como se la estamos pidiendo le estás pidiendo sabiduría y eso te va a dar porque sabiduría es algo que siempre vamos a necesitar y dice que nos la va a dar abundantemente y que sin reproche nos será dada así que hermana primero que dijimos para ser sabias pero la primera cosa tu relación con Dios tu relación con Dios segunda cosa haz tu pedido de sabiduría y luego la tercera ya se nos está yendo el tiempo estrena una mente renovada la manera de pensar que Dios crea en ti este lo vamos a ver más rapidito la manera de pensar que Dios crea en ti es lo que van a escribir ahí en su espacio estrena una mente renovada renovada te levantas de la oración y ahora sí tienes una nueva oportunidad para ver las cosas de otra manera porque quien conoció la mente del Señor más nosotros tenemos la mente de Cristo tenemos la mente de Cristo es muy osado Pablo aquí al atreverse a decir que nosotras tenemos la mente de Cristo ¿cómo puede ser eso? pues así se decía a los primeros cristianos cuando se convertían se decían que experimentaban a ver hay algo que está ahí ah que si le regresas por favor al titulito hija ¿sí? allí ahí está ahí está ya ahí lo dejamos un ratito por favor hijitas ahí lo dejamos bueno cuando se convertían los primeros cristianos se decía que experimentaban una metanoía ustedes han escuchado esta palabra es una palabra griega que quería decir que experimentaban un cambio de mente metanoía es cambio de mente pero de aquellos primeros cristianos se decía que tenían una nueva mente porque realmente cambiaban de dirección en la vida totalmente y esta palabra metanoía se usaba para cuando en una situación en un trayecto había sido necesario iban en una dirección en el camino y se tenían que voltear y regresar se decía también metanoía y entonces se aplicaba esto para decir que su mente cuando se convertían en Cristo había pasado eso iban en una dirección pero luego totalmente cambiaban esto se decía en aquellos tiempos de los primeros cristianos pero debería de ser todavía real en nuestra vida que vivir en Cristo es experimentar eso una metanoía les voy a hablar aquí un poquito de una cosa que se llaman los patrones de pensamiento algunas de ustedes están familiarizadas con este concepto algunas no lo vamos a ver así nada más como una pincelada rapidita los famosos patrones de pensamiento para ser sabias nosotros vamos a necesitar estrenar patrones de pensamiento ¿qué es eso de los patrones de pensamiento? es un marco fijo de referencia al cual ajustamos nuestra manera de pensar así como el patrón a lo mejor somos más familiarizadas nosotros con el patrón con el que se costura ¿verdad? se corta una tela ¿con qué? pues con un patrón algo que ya está prefijado prefigurado y entonces lo ponemos en la tela y vamos a cortar conforme a eso bueno pues en nuestra cabeza hay eso hay patrones y son figuras que ya están establecidas nuestras acciones nuestras reacciones están determinadas por esos patrones de pensamiento esos patrones de pensamiento se fueron formando a lo largo de nuestra vida no nacemos con ellos pero se van formando por eso es tan importante que nosotros cuidemos y observemos cómo estamos actuando reaccionando porque si somos cuidadosas nos vamos a dar cuenta siempre hago lo mismo siempre reacciono igual y hay una manera diferente de ser de actuar ¿cómo tengo que hacerle? ah pues tengo que quebrantar un poco esos patrones que tengo para estrenar nuevos patrones la forma en que trabaja el cerebro se puede describir como una red creo que tengo por ahí alguna ilustración como una red se unen puntitos las neuronas forman conexiones las neuronas son nuestras células del cerebro que tienen colitas y esas colitas se unen la de una neurona con la otra y se amarran y entonces así se forman las ideas los pensamientos son neuronas conectadas unas con las otras y entonces nuestro cerebro funciona como una red las asociaciones entre las neuronas forman lo que llamamos las ideas o pensamientos las redes de pensamientos se organizan en diversos niveles formando lo que son los patrones de pensamiento son líneas por donde siempre se va a ir el pensamiento porque como ya se unió una neurona con la otra pues ya es un caminito establecido y siempre se va a ir por ese mismo caminito que ya se estableció para entenderlo de una manera sencilla podemos comparar los patrones de pensamiento con un árbol a ver si tenemos por ahí el árbol ¿sí? se van a ir las ideas siempre por la misma ramita que ya se estableció con el aprendizaje de la vida cuando somos niñitos no tenemos estas conexiones pero conforme vamos aprendiendo el aprendizaje forma las conexiones neuronales entonces los niñitos que están aprendiendo a leer se aprenden las vocales se aprenden las tablas y están formando todo esto pero también aprendemos quién soy en la vida qué es la vida qué significa papá mamá qué es el amor qué es el enojo todos estos conceptos los vamos aprendiendo y se van formando las ideas que tenemos allí ya establecidas cada una diferentes algunas muy generales porque somos parte de una misma cultura pero algunas muy personales por mis propias experiencias particulares podemos también entender la forma como funciona el cerebro como un sistema de carreteras a ver si tenemos el sistema de carreteras mientras más circulamos por una vía de pensamiento entonces esta se va a reforzar por eso a los niños se les hace repetir las tablas mil quinientas veces ¿verdad? porque la repito y la repito y la repito y entonces es algo que ya queda ahí conectado para siempre si la repito poco pues a lo mejor es una conexión poco fuerte que se puede desunir fácilmente ¿no? se puede olvidar pero mientras más lo reforzamos y lo reforzamos entonces queda ya establecido para toda nuestra santa vida un hábito por ejemplo es un patrón de pensamiento que se ha repetido lo suficiente para enviarse a nuestra memoria de largo plazo y al subconsciente ¿nos queda claro cómo funcionan los patrones de pensamiento? bueno pues por eso es que siempre somos como cuadradas las personas se dice ¿no? porque siempre actuamos de la misma forma bueno del modo que la realidad no es algo que recibimos tal cual es sino algo que construimos y organizamos de forma activa de acuerdo a los patrones de pensamiento por eso las cosas como yo las veo en la vida son depende de cómo son mis patrones de pensamiento no como son realmente muchas veces sino según mis ideas es como un filtro a través del cual yo veo la vida yo les he dado un ejemplo ¿no? por ejemplo el esposo todas podemos ver en nuestro esposo si tenemos ahí a un neandertal ¿sí? todos los hombres tienen su aspecto no oigas tú Davidcito su aspecto de neandertal ¿no? son así medio gruñen hacen ruidos tienen olores ¿no? y así pelos por todos lados tienen sus características muy de neandertal bueno pues si tú tienes metido en tu cabeza que tu esposo es un neandertal un macho un mal hombre un inútil todo eso tú lo tienes aquí en tu cabeza ¿no? y eso es lo que tú vas a ver en él nada más y pues sí es una parte un aspecto de la realidad pero también todos los hombres tienen su aspecto de a ver a quién me pusieron ahí ¡oh! ¡oh! de superhéroe ¿no? ¡fuertote! a ver a quién le vas a llamar para que repare aquella cosa pesada le cargue una cosa ahí ¿no? son también los proveedores ¿no? los protectores y también es un aspecto de la realidad y si tú lo ves así ¡ay! es mi superhombre ¡guau! maravilloso mi esposo pues todo depende de qué patrón de pensamiento quieres tú usar ¿no? para verlo todo en la vida es así hay una parte de la realidad que tú vas a ver y una que no vas a ver o incluso va a haber una realidad que ni existe y tú la vas a estar viendo porque tienes aquí las creencias son tan poderosas los patrones de pensamiento son tan poderosos que afectan nuestra percepción de la realidad como lo hemos platicado aquí el fenómeno de la anorexia ¿verdad? ella está flaquita huesuda esquelética ya enferma radiografía y se ve en el espejo y ve una gordita ¿cómo pasó eso? acá está en la cabeza todo pues desde que somos pequeñitas entonces se van formando estos patrones muchos son heredados por nuestra familia ¿no? lo que nos enseñaron en la familia muchos son heredados por nuestra cultura y en base a esto es como nosotras vamos a tener nuestras acciones nuestras reacciones por eso el señor dice que en él tenemos que tener una nueva manera de pensar por eso el señor dice que estrenemos una nueva manera de pensar porque si nuestra nuestra forma de pensar siempre va a ser por viejas conexiones neuronales entonces todo esto es viejo gastado obsoleto necesitamos nuevas es posible hacer nuevas conexiones neuronales aunque ya estamos viejitas todavía es posible hacer cambios quebrantar aquellas nuevas desusarlas para usar nuevas conexiones por eso el señor dijo que fuéramos como niños porque los niños tienen esa plasticidad fácil para aprender los adultos ya no tanto pero dice que seamos como niños es decir que nos enfrentemos a nuevos aprendizajes de comportamiento y es posible hacerlo cuando llega un nuevo conocimiento a nosotros y rompe con todo aquello ese nuevo conocimiento es Cristo por eso dice que tenemos la mente de Cristo cuando venimos a Cristo cuando tenemos una relación con él como aprendimos primero de temor de Dios cuando estamos hablando con él entonces él va a venir y va a irrumpir nuestra manera de pensar y nos va a dar un nuevo enfoque para todo lo que somos él es como como un un nuevo una nueva raíz de un nuevo tronco de un árbol nuevo de pensamientos vieron la ilustración del tronco en el cerebro bueno pues el señor viene y se planta en nosotros y de allí van a surgir nuevas ramas nuevos pensamientos estrena una nueva manera de pensar por eso dice nosotros tenemos la mente de Cristo es la oportunidad para que de ahí surjan nuevos patrones de pensamiento para los creyentes en Cristo creer en Cristo es ese nuevo gran pensamiento que irrumpe nuestra forma de pensar crema quebrantando la antigua forma en que concebíamos toda la vida a las personas a nosotros mismos es necesario incentivar este nuevo campo mental sin estrenar llamado fe ¿se acuerdan cuánto de nuestro potencial de cerebro se muere sin estrenar? bueno pues mucho tiene que ver con la fe porque los seres humanos no ejercemos la fe por eso los que creemos en Cristo los que ejercemos la fe usamos más el cerebro por ahí dicen que creer es de tontos que tener fe es de ciegos pero es al contrario es usar campos mentales que no usábamos usar nuestro cerebro de una manera que no es acostumbrado usarlo por eso dice Romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento estrenar esta manera sabia de pensar es desarrollar una forma de pensamiento creativo fíjense que nos vamos a detener aquí porque no quiero dar esto que sigue a la carrera es importante y lo vamos a ver el próximo martes no quiero dejar sin ver esto porque también tenemos que trabajar una parte en la que tenemos ahí unas actividades me permites un segundito tenemos ahí para que platiquemos demos ejemplos de actitudes predisposiciones y comportamientos que derivarían de una clase nueva de creencias no de de esa clase de creencias si yo pienso que soy una víctima que actitudes que predisposiciones y que comportamientos voy a tener si pienso que soy que el éxito no es para todos que actitudes voy a tener si pienso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece que actitudes que predisposiciones que comportamientos voy a tener si pienso que Jehová es mi pastor y nada me faltará que actitudes que predisposiciones que comportamientos van a derivar de esta clase de pensamientos les voy a dar unos minutitos para que lo trabajen ustedes juntas allí en su banquita se junten en equipos y platiquen así esto rapidito si a ver las voy a interrumpir disculpen están bien entradas que dicen como para contar su chiste si se tomó 10 minutos verdad y a nosotros no nos dejamos para mal contar su chiste y si la otra parte si llegaron hasta ahí está bien si no la vamos a dejar de tarea porque ya no nos da tiempo pero vamos a ver rapidito nada más para que nos quede claro esto soy víctima que es es un patrón de pensamiento de esta señora verdad ella tiene ahí las neuronas bien conectadas en una idea soy una víctima de la historia y siempre entonces todo comportamiento toda actitud suya todo sentimiento todo pensamiento se va a ir por ese filtro soy una víctima soy una víctima y de ahí va a salir toda su forma de ser como que a ver como que comportamientos que actitudes a ver si dime culpa a todos los demás todos tienen la culpa sí contamina todos es una negativa depresiva enojona híjole no vino verdad a ver Becky siempre está enferma la muchacha sí a ver chantajea a todos Xochitl y no tiene motivación de nada manipuladora soy infeliz soy una víctima de todos sí a ver allá mi hermanita tiene sentimientos de culpa sí mi amor pobreza mental rata inmunda rata de dos patas a ver Toñita está resentida con la vida y con la gente aislamiento siente que todos la usan quejosa baja autoestima bueno esta mujer vive horrible porque todo va por allí que tendría que hacer romper ese patrón de pensamiento aprender en Cristo no soy una víctima soy responsable de mis actos el Señor me ha dado una nueva vida me ama está conmigo y verlo todo a la luz de otros patrones de pensamiento el otro dice que es el éxito no es para todos por este patrón de pensamiento siempre se va todo es a ver cómo vive esta mujer Alice perdón Alice tiene baja autoestima Carlita egocentrista frustrada envidia no se esfuerza el éxito no es para todos no se esfuerza sí Caro fracasadota negativa martita derrotada ni lo intenta pues el éxito no es para todos insegura no más para los inteligentes se sabotea Lizy es ahora saboteadora de todos sí no tiene metas bueno ahora nos vamos con unos bien bonitos ah tú lo viste al revés como que ella piensa el éxito no es para todos o sea soy la última coca del desierto ok bueno más podríamos detenernos ahí pero vamos al otro todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso es una nueva creencia en Cristo ahora vienen nuevos pensamientos a mí ahora yo creo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por allí qué tipo de comportamientos van a emanar de esa creencia Toñita ándale qué bonito yo hago lo que a mí me toque y los me ha formado un nuevo carácter confianza en Dios soy fuerte soy exitosa por lo tanto voy a ser virtuosa soy segura Maísa tengo una identidad ante Dios porque me ama y me bendice ahorita disposición para enfrentar lo negativo todo se hace más fácil Amén Él es el motor de mi vida soy amada creo en sus promesas y el último que dice Jehová es mi pastor nada me faltará ándale qué actitudes sí mi amor ah pues le seguí le siguió con el salmo ¿verdad? qué padre sí amén eso lo tomas tú actúo confiadamente me gozo sí Carlita vivo por fe no por vistas Lizy paz paz ante los problemas plenitud soy muy feliz porque confío en Él mi amor me fío en Él tengo esperanza estoy confiada una mente positiva qué diferente ¿verdad? ay no lo vamos a lograr no no se va a poder ¿y ahora qué? mi vida te lo dije no Jehová es mi pastor nada me faltará qué importancia tienen las creencias ¿verdad? los patrones de pensamiento ¿cambió algo afuera? no es aquí es aquí estrena una nueva manera de pensar es el tema de hoy no lo acabamos de ver disculpen el próximo martes concluimos se trae su hojita estrena una nueva manera de pensar primero tu relación con Dios haz tu pedido de sabiduría y a renovar esos patrones de pensamiento muy alerta mis hermanas con sus conductas obsérvense a ver esta conducta de qué patrón de pensamiento vino y entonces a luchar contra esos que no nos dan buenos resultados estrenemos estrenemos mente estrenemos una mente queda una parte de la hojita se las voy a encargar que la trabajen personalmente ustedes allí en su casa y vamos a orar para terminar con el estudio te agradecemos señor porque nos tienes tan consentidas te importamos tanto señor que has traído para nosotros este mensaje quieres señor que tus hijas caminemos en sabiduría que nos renovemos gracias padre porque sabemos que en ti es posible y te suplicamos que hagas ese milagro que nos ayudes a ser capaces de analizar nuestros patrones de pensamiento señor y también seamos capaces de quebrantar todos aquellos que no nos traen bendición que no edifican nuestra vida y que no dan buenos resultados señor para que seamos bendición a quienes nos rodean ayúdanos a estrenar una nueva manera de pensar en ti señor enséñanos como guíanos te pedimos como dice tu palabra sabiduría danos sabiduría señor te lo suplicamos en cristo jesús amén amén bueno dios las bendiga preciosas